¿Quién quiere algodón de azúcar? Chef, chef de algodón mágico Tú rico algodón de azúcar Ya puedes preparar Pon un poco de azúcar Y aprieta el botón Mira, mira cómo gira Te tienes delicioso algodón Chef, chef de algodón De algodón mágico En minutos y facilísimo Con el nuevo chef algodón mágico de Bizac